Bueno, ahí hubo un poco salvo a Sergio Cuartos. Me parece que hoy... Con el gol de la línea del partido ellos se vieron favorecidos. Nosotros debíamos hacer dos goles para forzar los penales. Llegamos en el empate, pero no logramos. Ganar el partido. Bueno, me parece que hay una serie muy pareja. ¿Pasó eso? Cuando ven a mi, volé. Guillermo, acá, buenas noches. Más allá del análisis futbolístico, ¿no? Te imagino dolorido, porque ustedes ostentaban el título del año pasado. ¿Cómo va por ese lado el equipo anímicamente? ¿Cómo se levanta para ahora pelear el campeonato? Me imagino que a todos los duele. Podores, el cuerpo técnico, Marinche. La verdad que no esperábamos estar eliminados en el octavo. No por el rival, sino porque confiábamos en poder hacer una gran campaña nuevamente en la ciudad del Italia. Pero la verdad es que hoy se nos eliminó. Es una serie muy pareja. Y que el dolor del hincha puede durar, pero para nosotros se termina hoy. Mañana tenemos que descansar y pensar ya en el partido del domingo. Y ganar el domingo para seguir en la pelea de por el campeonato local. Porque estamos bien, porque estamos seguros y con la esperanza de en algún momento poder alcanzar algo. Luis, buenas noches. Luis, estamos un poco para Central Fox. Cuando haces el análisis, a lo mejor todavía no lo hiciste y lo vas a hacer más tranquilo. Pero cuando haces el análisis de la eliminación, haces el análisis en el 180, en el todo o puntualmente en el gol tempranero de hoy y los minutos donde el otro día también se ha reconocido esos dos goles. A mí me parece que Paraguay fue también un partido parejo. Lo estaban, me parece, manejando nosotros. Y tuvimos siete minutos de desconcierto, nos hicieron dos goles. Después nosotros lo descontamos e incluso podíamos haber empatado. No lo logramos en Paraguay. Y acá me parece que ellos llegaron al gol una buena jugada de Piedad de Romero. Me parece que el primer tiempo fue muy peleado, discutido, con mucho fallo, muy cortado, muy hablado. Llegamos al empate una jugada extraordinaria de Braguay. Y el segundo tiempo lo fuimos llevando. Creo que con coraje, con ganas, un poco con fútbol, con intenciones. Tuvimos algunas situaciones de gol, ellos también las tuvieron de contra. Pero creo que nosotros tuvimos más y yo creo que ha sido justo ir a Perales. Pero está bien que seamos ya pasados porque también defendieron lo que había ganado en Paraguay. Guillermo, estamos en vio por perder la red. Te quiero preguntar sobre el árbitro. Si bien no te gusta hablar de los árbitros, pero hoy como parte principal. Sí, no, la verdad no, lo único, después de la jugada de Iberano, a los 5 minutos, la idea se dio un buen diseño de arbitraje. Creo que quedó muy claro lo que sucedió, pero... Nada, no podemos disculpar a la red de las situaciones. Los goles que nosotros agarramos, porque nos tocó Barreto, o de los 7 minutos que tuvimos de desconcierto en Paraguay. Y te quiero preguntar sobre otro tema que vení mencionando hace bastante, sobre los errores. ¿Siguen parando acá? Lo que pasa es que hoy, la verdad, el primer tiempo nos tiraron un tiro al árbitro, nos hicieron un gol de fuera del área. Creo que fue muy buena la jugada y el tiro de Romero, lo ubicó muy bien, le dio fuerte, le dio ceja. Después, en el otro tiempo, ellos llegaron con dos situaciones. Me parece que una era upside, la otra pega en los palos. Pero bueno, yo también estamos todos expuestos con la fuerza para el empate.